Sí, ya venimos trabajando bastante tiempo en esto, lo que pasa que estamos ya en los tramos finales de la fracción que me corresponde a mí, están en estos momentos, ayer y hoy, realizando los censistas su capacitación. Es decir, creo que con esto ya estamos cerrando y ya estamos preparados para que el 27 todo, si Dios quiere, salga como tiene que ser. ¿En Crespo cuántos censistas anotaron aproximadamente? Si vos querés, yo te explico un poquito el tema, cómo es la estructura en la organización que hizo Estadística y Censo. Nosotros tenemos un jefe departamental para la campaña, que es el señor Fabián Monzón. De él dependemos los jefes de fracción. En el caso de Crespo, tenemos dos fracciones urbanas y una rural. Es decir, somos tres, que en realidad tendríamos que estar los tres acá, la fracción 43, que es la señora Carmen Planicín, la fracción 44, que soy responsable de quien les habla, y Carmen Ortiz es responsable de la fracción 45, que zona es elegido y rural. Los censistas, de nosotros dependen los jefes de radio y los censistas dependen después los jefes de radio. Es decir, haciendo un cálculo masivo de censistas y entre 350 a 400 personas que van a estar preparadas para hacer el censo. Y la fracción, ¿qué comprendes? ¿Se mide en qué? ¿En cuadras, en metros? Mira, eso viene todo desde Estadística. Yo te puedo hablar cómo está así a grosso modo. Por ejemplo, las fracciones San Martín, Independencia, los Constituyentes, Ruta 131, Misiones, Paraná, son las calles que determinan, por ejemplo, mi fracción, digo mía, nuestra fracción 44. De calle San Martín para el otro lado, sería la 43. Y todo lo que rodea Crespo, hasta Santa Rosa, Refino, etc., etc., tiene que comprender la parte rural. Es decir, está determinado. Y cada fracción está dividido en radios que agrupa una cierta cantidad de manzanas. Y cada radio está dividido en segmentos, que puede ser una manzana, dos manzanas, cinco manzanas. Depende de la cantidad de viviendas estipuladas. Y ese segmento es el responsable, el censista. Claro. La encuesta, ¿cuántas preguntas son? ¿Esto cuánto tiempo le va a demandar al vecino? Y se calcula aproximadamente por las preguntas, 20 minutos, si está todo en condiciones normales, por persona. El censista está preparado, va a ser una cosa ágil, como no pueden salirse de las preguntas, no se va a entrar a debatir, a opinar, etc., etc. Yo creo que va a ser ágil. Y apuntan a la vivienda, a lo que es vivienda, educación, salud y trabajo. Son un poco las preguntas a las que van a responder las personas. Yo en este momento no tengo uno a mano acá, pero es eso lo que la gente conteste. Tranquila, los datos son los que solicita estadística y censo. Claro. No es el problema de Crespo, pero por ahí en las grandes ciudades la gente tenía miedo que si lo dejo entrar a mi casa, si lo atiendo afuera. Acá por ahí nos conocemos. Exactamente. Yo pienso que cada uno le toca en el lugar que corresponde batallar y llevar adelante esta tarea. Nosotros pensamos en Crespo, es una ciudad totalmente confiable, los censistas son de Crespo, mucha gente joven que se ha animado, se ha ofrecido. Yo creo que la gente puede confiar y adoptará la metodología que corresponda, pero que los atiendan. Eso es una cuestión, yo creo, que el censista que dedicó su tiempo y decidió colaborar con este trabajo, porque en realidad él está haciendo un trabajo, se merece que los atendamos. Cada uno dispondrá si lo va a atender en el cerco, en la galería, lo va a hacer pasar, pero... Pero es una obligación atenderlo. Sí, es una obligación atenderlo y responder. Aparte, el censista tiene la obligación de registrar lo que la persona entrevistada conteste. No puede cambiar información, es decir, en eso que la gente se quede tranquila. Además, existe el secreto estadístico, que el censista sabe que no puede divulgar ninguna de las informaciones que recaude en su recorrido. Claro. Si el dueño de casa no está, ¿el censista puede volver otra vez? Sí. Hay una planilla que se llama avance de operativo, donde ellos van a estar en contacto con sus jefes de radio, para llevar el control de cómo van durante el recorrido del censo. Si pasa por una vivienda y no hay nadie, tiene hasta dos, hasta tres veces en realidad va a tocar a la puerta. Y de última, ya a las seis de la tarde, se le va a dar, como te ven, personas temporalmente ausentes, y es una casa que los vecinos informan que está habitada. Claro. Por último, hay gente que desconfía de los datos o del INDEC. No son planteos para hacerle a los censistas ese día. Exactamente. Yo creo que la población ya sabemos, todos sabemos, que estos censos de población se hacen cada diez años. Y este año no es solamente Argentina la que hace este censo. No tengo la cantidad exacta, pero hay varios países más en que se están haciendo esto. Segundo, tenemos que desprendernos de esta desconfianza hacia el censista. Sabemos que Estadística y Censo es una organización, si estamos de acuerdo o no, pero tenemos que confiar que estos datos nos van a servir para mejorar en algo la calidad de vida de la gente. Que sea a mediano plazo, a largo plazo, bueno, eso ya no depende de nosotros. Nosotros cumplimos con la tarea con la que se nos ha asignado.